Durante el siglo XXI, la superioridad aérea ha tenido un rey indiscutido, el F-22 Raptor. Si bien hay naves más modernas, la punta de lanza de Estados Unidos continúa siendo una joya de la furtividad, la velocidad supersónica y el poder de fuego. Pero si algo nos enseña la historia es que no existen máquinas perfectas. El tiempo termina revelando la falencia sin incluso de aquellas obras que nos maravillan. Esa es la otra faceta del Raptor, una nave cuyo desarrollo fue tortuoso y que por muchos años hizo peligrar la vida de sus pilotos por defectos en el suministro de oxígeno. En el video de hoy queremos contarte cómo estas naves se transformaron en trampas letales para sus operadores, cómo logró Estados Unidos revertir esa crisis y cuál es el futuro de la nave de combate más cara en servicio. En 2012 se hizo innegable que la flota de F-22 Raptor de Estados Unidos tenía un serio problema aéreo. El defecto no tenía relación con la motorización o las alas del caza, sino más bien con el sistema que le permite respirar a los pilotos que operan a miles de metros de altura. Si bien se sabía desde hacía tiempo que había desperfectos en ese área de la nave, recién en 2012 se pudo tomar dimensión real del peligro que implicaba para la Fuerza Aérea enviar a la guerra a sus soldados en lo que podría convertirse en un ataúd volador. En aquel entonces, docenas de pilotos reportaron incidentes en los cuales los sistemas de la nave no les proveían el oxígeno suficiente, causando síntomas similares a la hipoxia. Esto último es una condición que proviene del desgaste de los tejidos del cuerpo luego de no recibir suficiente oxígeno, lo que provoca náuseas, dolores de cabeza, fatiga e incluso desmayos. La Fuerza Aérea intentó solucionar el problema añadiendo un filtro de aire de alta eficiencia compuesto de carbón activado, pero los resultados no fueron los esperados. De acuerdo con las pruebas realizadas, el filtro nuevo afectaba de forma negativa el sistema de respiración de los pilotos del Raptor. El 2 de abril de 2012, la empresa envió una recomendación oficial para dejar de utilizar ese sistema. Al cabo de un mes, la flota de la Fuerza Aérea se deshizo de los filtros de carbón activados. Esta información confirma que el programa F-22 no se encuentra 100% operativo y que los incidentes de falta de oxígeno son mucho más frecuentes de lo que se cree, declaró Adam Kissinger, congresista y expiloto de la Guardia Nacional. Los primeros incidentes se remontaban en realidad a 2005, cuando se registraron los primeros síntomas similares a la hipoxia en pilotos de Raptor. Muchos pilotos documentaron una tos constante luego de volar en la nave furtiva. Algunos temían que se tratase de algún tipo de contaminante. Pero tras realizar pruebas de sangre, no se encontraron elementos peligrosos. Aún así, los reportes de malestares físicos y problemas respiratorios relacionados al vuelo de los F-22 continuaron apareciendo. En 2012 se publicaron algunos correos electrónicos enviados entre 2008 y 2011, donde se detalla la falta de interés de los oficiales de la Fuerza Aérea en resolver este problema. Nadie quería poner la firma que causara nuevos gastos para solucionar un problema que hasta el momento no preocupaba. En los documentos se encontraron largas llamadas y reuniones donde se evaluó la posibilidad de estacionar temporalmente la flota entera de 187 naves, pero finalmente se descartó por el gasto operativo que significaba. Pese a las denuncias, para la Fuerza Aérea el F-22 era perfectamente seguro. El problema había llegado a su punto más alto en noviembre de 2010, cuando el capitán Jeff Hennie murió durante una misión de entrenamiento en la base Elmendorf Richardson mientras volaba un F-22. Fallas en el sistema y en particular en el chaleco Combat Edge limitaron la cantidad de oxígeno que recibía Hennie. Combat Edge es la vestimenta especial que utilizan los soldados para combatir la alta presión que se sufre a gran altitud. Esa prenda tiene válvulas que regulan la cantidad de aire que contiene. En ocasiones, la sobreinflación causó principios de asfixia entre los pilotos. Pero si bien la Fuerza Aérea se encargó de recorrer los medios norteamericanos anunciando que habían encontrado el talón de Aquiles de su nave más poderosa y costosa, lo cierto es que no sabían con certeza si el Combat Edge era la causa real de los problemas o solo un síntoma de una falla estructural más importante. Inicialmente, la Fuerza Aérea ordenó que los pilotos dejaran de utilizar los trajes, pero un sistema de ese tipo es necesario para la supervivencia y la correcta navegación. Cuando se les preguntó a los voceros oficiales del ejército si el conjunto era la causa de todos los incidentes reportados, respondieron que no tenían detalles específicos. En otras palabras, no estaban para nada seguros. La muerte del piloto Jeff Hennie provocó que, mayo de 2011, la Fuerza Aérea tomase la decisión de apostar en tierra a la flota de F-22 mientras se realizaban las investigaciones correspondientes para resolver las posibles causas de la tragedia. Un piloto muerto durante un ejercicio rutinario era suficiente mala prensa para un programa que ya tenía bastantes cuestionamientos por sus sobreprecios y retrasos. Luego de cinco meses de investigación, los Raptors volvieron a los cielos con algunas recomendaciones especiales para evitar problemas de suministro de oxígeno. El problema es que ese mismo año dos pilotos de la Fuerza Aérea hablaron con un programa de noticias de CBS y expusieron su preocupación por los sistemas de respiración del F-22. En 2013 se dio un importante avance. Fuentes oficiales aseguraron que los pilotos podrían respirar con mayor facilidad como resultado de cambios realizados en los sistemas de oxígeno del F-22. Entre las modificaciones destaca una válvula especial en el Combat Edge que ayuda a asegurar el correcto flujo del oxígeno. Además, se incorporó un nuevo sistema de apoyo automático que brinda oxígeno de inmediato en caso de algún tipo de falla en el sistema central. Esto asegura la supervivencia del piloto en prácticamente cualquier escenario relacionado a la respiración. Teniendo este largo periplo respiratorio en mente, podemos volver a una de las preguntas que hicimos al inicio del video. ¿El F-22 sigue estando a la altura o está listo para pedir su merecida jubilación? Lo cierto es que el Raptor continúa siendo la nave furtiva más avanzada del planeta, con una firma radar, térmica e infrarroja mínima. La incógnita es si, en el futuro, la furtividad continuará siendo el foco central de los aviones de combate. Pero incluso descontando la furtividad, el F-22 es un conjunto impresionante de desarrollos técnicos, ya desde su planta motriz, compuesta por dos Pratt & Whitney F-119 PW-100, capaces de generar empuje vectorial y de aprovechar al máximo el combustible para maximizar el alcance operativo. Además, el Raptor es capaz de volar a velocidad supercrucero, es decir, superar la velocidad del sonido sin utilizar posquemadores. Desde su capacidad de cargamento de armas a los posibles desarrollos de enjambres de drones, el F-22 debería lucir prometedor. Pero hay un problema. Con un costo de 35.000 dólares por hora de vuelo por avión, la flota está desangrando las arcas del ejército norteamericano y es por eso que se pasaron a fase de retiro 33 de sus F-22 más antiguos. Es posible que sea síntoma del fin de una era, aunque solo el tiempo definirá el futuro de los Raptors. Así llegamos al final de este video. Para conocer historias como esta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos. Hasta la próxima entrega de Aviación Militar.